hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar un caracol a partir de la letra D entonces empezamos haciendo el círculo de nuestra letra D algo así y el palito que baja ya que tenemos la letra D vamos a empezar a hacerle la formita a nuestro caracol por aquí por dentro vamos a hacer el espiral así ya tenemos el espiral ahora vamos a alargar esta linecita poquito hasta acá y por acá vamos a bajar una línea que se estira y llega más o menos hasta acá para tener la colita de nuestro caracol ahora justo aquí en medio vamos a hacer justo aquí al lado perdón vamos a hacer un arco más o menos así y luego bordeando vamos a hacer una línea que se abre y llega hasta la línea que dejamos pendiente ahora justo aquí arriba vamos a hacer los ojos bien grandes entonces hacemos un círculo por acá de esta forma y por aquí hacemos el otro para los ojitos así vamos a hacer las pupilas unos puntos negros de esta manera y aquí abajito le vamos a hacer la boca nuestro caracol está sonriendo le hacemos la curvita de la boca y unas curvitas a los lados así entonces hemos terminado el dibujo el dibujo de un caracol a partir de la letra de una forma muy rápida y muy muy sencilla y y y y y y y y Gracias por ver el video.